La princesa Leonor, que está en el Ecuador de segundo de bachillerato, ha asistido a una de las celebraciones del UWC Atlantic College. La última vez que vimos a la princesa Leonor en España fue antes del Día de Reyes, el 4 de enero. La hija de los Reyes de España ponía rumbo al UWC Atlantic College de Gales para retomar sus estudios de bachillerato. Ahora, el propio centro ha filtrado unas imágenes de la última fiesta que han organizado. Aunque su estancia en la escuela no nos está dejando muchas imágenes, podemos hacernos una idea de la rutina de la heredera al trono a través de las fotos que comparte el centro donde estudia. A través de las redes sociales hemos podido ver una captura de la fiesta afrocaribeña que han hecho, donde han disfrutado de la buena música y del baile. Tras las fiestas navideñas, se trataría de la primera celebración que hace el colegio este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!